Hola chicos, tengo una gran noticia, ¿saben con quién me encontré aquí en Chile? Justo vine a comer con la gran Dayan Y me avisó algo que les va a interesar Dayan, me estabas comentando de que hay unos bonos para emprendedores Desde $35,000 a más para todos los que tienen DNI, tienen RUC-10, incluso RUC-20 Esto lo da el Estado y es algo parecido al Reactiva Dayan, explícanos un poquito y dónde nuestros amigos emprendedores Pueden obtener más información, porque la mayoría está chihuán Y un billetito no les caería mal para repotenciar y reactivar sus negocios ¿Qué es eso Dayan de los bonos? Te comento José Manuel, lo que pasa es que actualmente el Estado está ofreciéndote un bono Desde $75,000 hasta medio millón de soles Para todos los emprendedores, empresarios que quieran colocar un poco de inversión en su emprendimiento Así que contacte conmigo al número que vamos a dejar aquí abajo a continuación Para que puedas acceder a uno de estos bonos Yo te voy a ayudar, te vamos a asesorar para que puedas acceder a financiar tu proyecto Incluso me comentaste que si una persona no es formal y tiene una idea de negocio ¿Esto también podría aplicar? Efectivamente, porque actualmente estos bonos también se están dando a empresarios que tengan ideas innovadoras Así que escribe aquí abajo este número para más información Listo chicos, ya saben, acá estamos con el Doc Almorzando Rico Aprovechen su bono, contacten a Dayan Chao chicos